En 1972 empieza la construcción, pero paralelamente empieza a diseñar la montura ecuatorial, que es la que ven ahí, era un sistema muy innovador que utilizaba la tecnología de los tornos, esto para hacer cerámica, esta es la empresa que se llama Schimpo Industries. Y bueno, tiene una patente en 1963, el telescopio es construido en Japón y es concluido en 1965. Ahora, lo importante acá por ejemplo, el asesor de Itopara es el doctor Hueta, él ya se estaba jubilando, entonces con el dinero de la jubilación se construye este telescopio. Parte, parte, porque supongo que no era suficiente todo el dinero de la jubilación. En el 66 llega a Huancayo y es instalado en el observatorio de Guayao, temporalmente. Es como se ve en el momento de instalar el coronógrafo ya en el observatorio de Cosmas. Como decía, 4.600 metros de altura es bastante alto. Y en esa época no existían estas grubas, entonces solo la parte, esta blanca que pueden ver, pesaba una tonelada. Incluso la cúpula fue construida totalmente en Huancayo. Luego se desarmó y se llevó por partes al observatorio de Cosmas. En 1978 se inaugura el observatorio. Bueno, y el problema es que en 1988, muchos de ustedes, de repente no saben, muchos jóvenes, pero teníamos el problema del terrorismo, el observatorio fue ocupado por el grupo de terroristas de Sendero Luminoso. Y fue dinamitado el 31 de octubre, justamente van a pasar 30 años de eso. O ya pasaron. Bueno, este, en ese momento, lo que mi padre pensó que, incluso yo que estaba estudiando en San Marcos, creímos que la popularización de la astronomía o de las ciencias iba a ser el mejor medio para evitar todo este tipo de violencia, podríamos decir. Y bueno, este, luego de un tiempo, en 1995, el ministro de Educación le propuso que construya un observatorio para la juventud, que debería estar en Lima, pero obviamente en Lima es imposible, por el cielo que siempre está anulado. Y aparte, el gobierno japonés le ofrece un planetario, en cierta forma para devolverle el telescopio perrío en Huancayo. Y así se logra construir un planetario en el Instituto Geofísico. Es una donación del gobierno japonés. Hay otra donación anterior a esa, que son telescopios pequeños. Uno de ellos está instalado en la Universidad de Ica en este momento, es de Santa Cáfrica, de 15 centímetros. Y en 2002, por casualidad, él viajó al observatorio Guayón, y se enterró de que había una antena de la empresa telefónica que estaba en desuso. Y, bueno, como yo justamente estaba en Japón, nacido en mi doctorado en astronomía, y era mi campo la radioastronomía, empezamos a trabajar este tema. Bueno, me hubiese gustado hablar un poco más en detalle sobre esta importante contribución. Les muestro acá el sistema de percepción, más o menos en el 2016, logramos de que la antena funcione como era originalmente. Porque el problema es que todo el tiempo que estuvo abandonada, se perdieron cables y muchas cosas. Entonces, este era un punto muy importante, en el 2016. Luego, la última parte de la transformación de un radiotelescopio era la parte del seguimiento. Pueden ver en la imagen de la derecha lo complicado que es esta parte del control. Se utiliza un software libre, el FSC-9, que fue desarrollado por la NASA. Construimos una interfase, y esta interfase funcionó, y hemos logrado captar con 10 minutos de seguimiento una fuente de NASA. Y, bueno, se está trabajando en una publicación, sería el primer radiotelescopio grande. Como dije, en Huancayo ya había un radiotelescopio solar. Y, bueno, por ejemplo, el año pasado, en Ghana, se acaba de inaugurar una antena idéntica. Solo que la diferencia es que, bueno, a ellos les dieron 9 millones de dólares, y el presidente de la República, bueno, de Ghana, estuvo presente.